Diccionario. Arroba diccionario. Denigrado se refiere al estado de haber sido menospreciado, desacreditado o humillado, ya sea una persona, un grupo, una idea o una entidad. Cuando alguien es denigrado, su reputación o dignidad se ve afectada negativamente debido a críticas, insultos o acusaciones que buscan desvalorizarlo. Este término implica un daño en la percepción pública o personal de aquel que ha sido objeto de desprecio, lo que puede tener consecuencias emocionales y sociales significativas. La denigración puede surgir en diferentes contextos, como el ámbito laboral, social o cultural, y puede contribuir a la perpetuación de estigmas y prejuicios.